¡Muy buenas, youtuberos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el planeta... ¿Cómo se llamaba este? Crelli, que es el que hicimos en el capítulo anterior, donde descubrimos cosas muy interesantes. Os voy a hacer un resumen muy, muy, muy rápido para los que no hayáis visto el capítulo anterior o no os acordéis bien de todo. Había un superordenador, ¿vale? Que lo utiliza toda la galaxia como si fuera un oráculo. Ese de allí, se ve allí al fondo. Llamado Iris, ¿vale? El iris nos contó que el dimensionador se lo llevó Max Apogui al planeta que queremos en el capítulo de hoy, el planeta de los Kerchu, que son unas criaturas muy peligrosas. Y nos contó que lo que hacía el dimensionador era abrir portales hacia otras dimensiones, paralelas, igual que la nuestra, ¿vale? La existencia funciona así, ¿vale? Entonces, vamos a ir a este planeta, vamos a descubrir, a ver si encontramos el dimensionador, Clank tuvo visiones, sí, Clank tuvo visiones de la chica, la hija de Max Apogui, se llama Taulin Apogui, y está secuestrada y metida en una prisión. Entonces, ahora no estoy seguro, si lo primero que haré será ir a la prisión a rescatar a Taulwin, o vamos a ir al planeta de los Kerchu a descubrir dónde está el dimensionador. Sea lo que sea, vamos a darle. Ratchet, por favor, entiéndelo. Es necesario destruir el dimensionador. ¿Por qué? ¿Porque te lo han dicho tus amigos imaginarios? Ratchet, Clank, ¿llego en mal momento? No, es el momento perfecto, Quark. ¿Conseguiste los planos holográficos de Zordum que te pedimos? Nada de holografía, Ratchet. Tienes ante ti un artista de los planos. Estudié en el prestigioso anexo de enseñanza de Kerwin. ¡Mira! Prisión Zordum. Una peligrosa marmorra llena de crueldad, muerte y destrucción. Letal guarida de unos depramados a los que décadas de muchas... Digamos que son unos criminales. Para infiltrarnos en esta fortaleza de terror, nuestro agente alias Carne Muerta avanzará por la barandilla de muertes segura. Atravesará el pasadizo de las almas torturadas y subirá por la rampa gravitatoria hasta la boca del alegre chacal. Mientras dirijo la operación desde mi casa de soledad, nuestro agente avanzará por el hueco del ascensor a la guarida de la pena eterna. Ahí se enfrentará con un ejército de soldados taquiónicos, un batallón de bandidos frenéticos y toda una escuela de osos panda-hombies nincha. ¡Suerte, Carne Muerta! ¡Que tengas una muerte gloriosa! ¡Gran mandíbula! ¡Hombre muerto! ¡Adelante! ¡Operación deseo mortal en marcha! ¡Que texturas más guapas las de la piedra esta, nen! Es que es una pena, es que vosotros no lo veis igual de bien que yo, ¿vale? Eso ya os lo garantizo, porque luego yo vuelvo a ver mis propios vídeos para ver si está todo bien y me doy cuenta. Digo, si lo vieran igual que yo... Bueno, vamos a darle cañita a este planeta. Por lo visto, vamos primero a rescatar a Talwin, ¿vale? En el próximo capítulo iremos al planeta de los Kerchum y buscaremos el dimensionador. Eso será el próximo capítulo ya. ¡La semana que viene! Que este fin de... Este fin de no voy a grabar nada. Me tomo descansitos los fines de semana. Que estoy toda la semana grabando a saco. A ver, vamos a ver. Para la derecha vamos a ir con los raíles. Tiene pinta. Y para la izquierda tiene pinta de ser lo más largo. Creo que es lo más largo. Vamos a probar por aquí primero. Justo ante ti está la barandilla de la muerte segura. Úsala para llegar al aeromuelle. ¿Será mamón? Ese bicho está invisible. Ole. Ah, y no me he parado a... A buscar... Del capítulo anterior no conseguí el quitón de oro. Que bueno, simplemente lo consigo, pero para enseñaroslo, ¿eh? No porque los quiera yo. Realmente es que no los quiero. Pero... No he buscado ninguna guía a ver dónde está el quitón ese. Ni nada por el estilo. Bien. Y de este planeta pues tampoco. ¡Eh! Vale, menos mal. Madre que lo parió. ¡Eh! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por qué se está dividiendo? Me está despistando un montón esta... Esta chispa. Vale. Se recuerda a todos los reclusos que aquel que se burle del nombre o el tamaño del esperador Takion será fusilado de inmediato. El que se burle de Takion será fusilado directamente. Muy bien, hombre muerto. Con mi guía y tu fuerza puede que salgas vivo de aquí. ¡Eh! ¡Eh! Atención, Terraclones. Acabamos de saber que vuestro planeta ha sido aniquilado por la supernova de Berreira. Se han conmutado vuestras sustancias. Ahora sois libres de vagar por la galaxia a busca de un nuevo hogar. ¿Qué se refiere al planeta de los drosidios? Recluso número 829-C. Cógnito. Es libre. Preséntese en el sector 12 para su transporte a la cámara de criosur. Recluso número 510-D. Harlan, Ace. Preséntese en el comedor para su turno de comida. Esto calla para que se escucha la tía, ¿eh? Lo que dice. Atención, reclusos. Quien se ha descubierto con contrabando Google-Ned en la prisión será castigado con música for de graptoria durante 10 años. Se necesita un droide de mantenimiento en el sector 8. Droide de mantenimiento en el sector 8. Se recuerda que hay un bloqueo en marcha en las galerías Alpha, Bravo, Delta y Zulu. Ocupen su tiempo de forma constructiva. Muy bien. Así que no hay almas torturadas. Pero cuidado con los focos. Sirven para activar el impenetrable sistema de defensa de Zordum. Vamos a ver. que habría desactivado esa cosa y tan peligrosa no tiene... no puede ser. Con mis ultra armas seguro que los evaporo a todos. Bien. Tiene pinta de que de ahí de aquí saldrían un montón de enemigos si me toca esa luz. Pero como que va un poco lenta, ¿no? Para mi gusto. Yo creo que el juego no es consciente de la experiencia que tengo yo con los Jack. Bueno, sí, también con los Jack también. Pero con los Ratchet y Blank tengo una experiencia ya... Que me acabo de pasar tres seguidos sin parar. Y aún me faltan cuatro más después de este. No, cuatro no. Tres. No. Un... Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro. Después de este me faltan cuatro todavía. El... La, 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 la. Dos para terminar la trilogía junto a este. El Nexus que es como una... Una... Una pequeña secuela muy rápida para terminar la trilogía bien. Esta de la Play 3 y luego el de la Play 4. Así que bueno. Pues nada, de bichos estos no estoy despertando a ninguno. Bien, deberías estar en la rampa gravitatoria. ¿Qué sentido tienen esos trastos? ¿Es que no han oído hablar de las escaleras? Pero... A ver si alguien se va a ir con la curiosidad de saber cómo atacan o algo. La verdad que a mí me la pela bastante. Me imagino que me dispararán cañones y ya está. Estoy captando varios enemigos en tu sector, hombre muerto. Hagas lo que hagas, sobre todo, no. Perdona, tengo una llamada en espera. En este Ratchet y Glank se lo han currado. O sea, siguen en la misma línea de ese humor irónico que tienen los personajes, pero seguro que mucha gente... ¿Lo has conseguido? Digo, ¡Lo has conseguido! Ahora entra y utiliza el cacharro ese descriptador para piratear el puente. Eh... Que se siga a la altura o no los chistes. Y para mí, sí, la verdad. Incluso aquí se los curran más. Son más constantes. A ver... ¿Se ha sorprendido de que sobreviviéramos? Después de tres pedazos de aventuras ya, aún se sorprende. No sé... No sé si me estará tendiendo una trampa. Como me tiendas una trampa, ¿cuál? Que te vas a enterar. Te vas a enterar, mamón. Eh... ¿Esto qué es? Bicicóptero. ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué? ¿Cuándo me han dado a mí esto? A ver... Eh... Lo manejo. Disparamos cohetes. Se sube. ¿Con qué giro la cámara? Hombre, pues como que si no me dejas girar la cámara, muy útil no eres, amigo droide. Con la X se sube. Con el cuadrado se baja. ¿Qué manejo más malo tiene esto? ¿Quieres subir? No sé, no sé, Muy malo esta arma, no me ha gustado. Luego lo utilizaremos en un planeta que sea un poco más plano. Bueno, mataros entre vosotros, anda. Bueno, ya me han descubierto. Bueno, ya me han descubierto. libertad provisional hasta neutralizar la amenaza a longbacks. Además, no se ofrecerá el perdón a ningún recurso con los que pasan los longbacks. Vamos, están marginando y despreciando a muerte a los longbacks ahora mismo. Bueno, lo que está diciendo, el prólogo, ¿vale? El prólogo que hicimos De Metrópolis Pues ahí Estaban esos droides de allí Que os acordáis que os dije ¿Esos eran buenos o serán malos? Pues míralos Son malos Hasta la saciedad Vale No sé yo si será difícil este o qué Gira, gira, ahora gira Ahí Ahí Bueno, es fácil pero muy largo también Vale Me cerra obsesión Que no me apetece que estén entrando y saliendo ahora las personas Habréis visto un corte ahora mismo Porque No me han matado los droides estos Me he matado yo saltando aquí encima Mirad Aquí Si subes Pues te caes para abajo Y yo pensaba Yo he hecho así He hecho flup Y me he subido aquí pensando que era una plataforma Macho Me he pegado un guarrazo Bien Vamos a ver si nos cargamos rapidito a estos Bien Por aquí tiene que haber algún Quitón de oro Escondido Pero vamos Porque está Zona muy grande Y creo No me he fijado Vale Pero creo que hay dos Ey Que allí Ahí me van a esperar No es que me guste demasiado este arma Pero bueno La voy a utilizar Ya que Ya que Bueno pues está curioso Aparte este Ratchet no tiene muchas armas No tiene muchas En comparación con los de Play 2 Y bueno Bueno mejor dicho La primera trilogía Y bueno pues eso Ya que hay pocas armas Pues vamos a A intentar verlas todas ¿No? Dios que sale de la pared Ah esos son los prisioneros Esos que decían que los torturaban Y tal ¿No? Pero ¿Me podrán hacer daño? Pues seguramente sí Pero no lo sé A lo mejor es solo estético No, no La verdad espero que no me Espero que no me hagan daño Vale Este por aquí No me gusta nada este arma Es demasiado Aquí está Hombre muerto Nuestra entrada A la galería principal Cuando hayas pirateado Los controles Lánzate para ese hueco De ascensor tan oscuro Y la pelota ¿Y la pelota dónde está? Ahí Vale Lo que decía Eh ¿Cómo tengo que hacer esto? Vale, vale, vale Ya lo entiendo Se va dividiendo Otro para allá Ah ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Mirad Y ahí ya está Con lo fácil que era Me cago en todo, tío Vale Vamos a bajar ese puente Supongo que este será solo para Algún secretito y tal No sé si No sé si estaba diciendo Algo interesante ¿Vale? Pero ya no me acuerdo Quitón de oro Cada vez se me está complicando más Esto de las bolitas Ah, no Esta es más fácil Vale Es que las que son para Desactivar Secretos Son más complicados ¿Vale? Igual que el que tuvimos En el planeta Que el de El de la arena No me acuerdo Como se llama allá Como ya os dije En el capítulo anterior El Sysaxis Gracias A A un buen diseño De juego Han decidido Que Se haga ¿Para dónde irá Ahora la chispa? Ah A cualquier lado Vale Menos mal Han decidido Que si tú Desactivas El Sysaxis Solo afecte A cosas como esto Como la pelota O como cuando vuelas Sin embargo Las armas Que tienes que utilizarlo Con Sysaxis Pues siempre Funcionan con el Sysaxis ¿Y cómo subo yo ahí? Eh Eh Bueno Ya veremos ¿Veis? Por ejemplo Esto también Tendría que estar manejándolo Con el Sysaxis Como robarle un caramelo A un niño Así es Demasiado fácil Como un paseo Por el parque ¡Ese ha sido durito! No se andan con chiquitas ¡Ecoge las orejas! Esto es una broma ¿A mí me pones esta prueba de mierda? El plan de la celdas El objetivo está intentado El plan de anterior estuvo bien De dificultad Pero este Este no está a la altura Si toco esto me muero No No pero no me deja pasar No podría haberlo hecho Sin el 10 ¿Será mamón? Eh Arma nueva Negociador Vale Un lanzacohetes Vale Ya me he puesto Una selección rápida Para Para tenerla mejor Y vamos a ver Supongo que ahora Cuando rescatemos a Talwin Nos contará Algo Algo de De donde coño Estaba ella Cuando Cuando tuvimos Aquel problema En No No Tío Vale No se como voy a solucionar esto Porque Es Demasiado Rápido Cómo lo tengo que hacer De un lado para otro Pero bueno Lo que os decía de Talwin Ella Hace dos vídeos atrás En el planeta Ese pantanoso Con dinosaurios y tal Ella nos dijo Algo así como Que Que estaba teniendo problemas Y no se que Y que la atraparon Y no se donde estaba Realmente no sabemos Donde se metió Pero Aquí Vale Y no sabemos Donde se metió Pero Ahora supongo que Nos lo explicará Donde se metía La tía Esta Mientras nosotros Estábamos ahí Con el retrete Ese gigante Vaya Una puga Sabes impresionar A una chica ¿Eh? ¿Bromeas? Lo hacíamos muy a menudo En Kerr One ¿Ah, sí? Espera ¿Cómo sabías Que estábamos aquí? No importa Tenemos que liberar A Kronk Y hace fin Atención Recluso Número 979B Apogí Talwin Estás violando El estatuto de fortuna Sección 36A Abstente de escapar Te lo decimos Con amabilidad Leiden Te lo decimos Con amabilidad Que no te escapes Bueno ¿Habéis visto La mirada Que la echaba a Kronk Como diciendo Hostia Pues a lo mejor Tenías razón Y tus visiones No son simplemente Una puta locura Que te está dando A ti en el cabolo Sino que Realmente Le pasa algo interesante A Kronk Con esos Robotillos Que aún sigue siendo Un misterio para mí No sé de dónde salen Ni lo que quieren Ya lo descubriremos Oh mira Vamos con Talwin A ver qué tal lo hace La chiquilla Bueno Nuestro nuevo arma El clásico Lanzacohetes Bueno Me voy a callar ¿Vale? Porque ella va a ir hablando Y no me apetece Interrumpirla Pero el plan Eso seguro Tengo prisa Que cabrón Habéis escuchado A lo que ha dicho Quark Nos estaba intentando Atrapar O engañar O algo así Siempre igual Tío Quark siempre nos traiciona Es un desgraciado Nene Quiero matarlo Algún día Dividámonos Yo iré a la sala Donde están retenidos Mis amigos Cuando los libere Lo comunicaré Por radio Ah Pues ahí Eso era para que ella Se escapara por ahí Vale Yo antes estaba mirando ahí Y digo ¿Cómo subo yo hasta ahí? Vale, vale Mira Allí delante tenemos una tele Me dirá algo Takion seguro Bienvenido a Zordung Lombax Qué amable ha sido Al entregarte Te encantará saber Que te tenía preparada Una habitación Es carismático Como malo este también No me desagrada Quiero decir No eche de menos a Nefarius Teniendo a Takion Vuelve a la sala Esa es la hora ¡Joder! Que caótico todo ¿No? El gobierno número 138 Pública Agudil Renforel Preséntese En la cámara De Tortura 7 Tenemos Un regalo Para a usted Tenemos Un regalo Pero Para usted Sí Es una bola de pelo Muy cerca Pero Tu voluntad De salvar A la dama Apogy Demuestra Y aunque no eres digno de la tradición de tu raza, no mereces el dimensionador, Lombax. Lombax, casi lo ha pasado. Matadlo antes de que respire el refresco. Enhorabuena, acabas de conseguir el lanzaraptores. Los misiles raptores descargan cantidades de pirocídico concentrado que incendian todo lo que tocan. Bueno. Tampoco que sea una mejora muy muy significativa, ya veréis. Vamos a comprobarlo. Vaya pegotacos de lava que suelta, miradlo. Bueno, pero como haga el mismo efecto que esta arma de aquí, será una caca. Mira, esta de aquí. ¿Veis que también suelta esas llamaritas al suelo? Todavía no he conseguido matar a nadie con eso. Bien. Bien. He conseguido llegar a la calle, eh. Uy, cuidado. Cuidado que este no es fácil. Bien. Desde el planeta anterior no lo encontré. Tampoco no lo he vuelto a ir a buscar, eh. Ya lo haré, miraré una guía y os lo enseñaré. No os preocupéis. Lo único que os tenéis que preocupar es de ver diariamente los vídeos. Porque si no, os vais a perder mogollón de cosas. Una magnífica noticia, hombre muerto. Mientras bailabas en Zorzum, he robado las coordenadas de ciudad que ha hecho del mismísimo ordenador de tachión. Estoy cargando los datos en tu nave. No hace falta que me des las gracias, hombre muerto. Solo cumplo con mi trabajo de superhéroe. Corto. Coordenadas del planeta Yasindu obtenidas. Algo no me cuadra. Algo no me cuadra. Encontré a Kronk y a Cephir en el compresor de chatarra. Nos reuniremos contigo cuando todo esté tranquilo. Suerte. Y gracias, Ratchet. Algo... algo no... Algo no va bien. Quark no está atrapando nada bueno. Está aliado con tachión. Y me está intentando atrapar y no sé por qué. Y por otro lado... Bueno, no, y por otro lado nada. Me está diciendo no sé qué, hombre muerto, hombre muerto. No entiendo por qué me llama hombre muerto. ¡Gilipollas este! Pero... Lo que está claro es que... Que no. Que no trama nada bueno, tío. Y se nota mogollón. Me tengo que cargar eso, creo. Vale. Y bueno, pues... Yo creo que como ha fracasado lo que quería hacer él ahora. Que era atraparme aquí. Me está mandando las coordenadas de Yashindu. Que es un planeta... Difícil. Porque dice que de ahí son los monstruos esos nuevos. Los... Kerchu. Que son peligrosos y tal. Y yo creo que me quiere mandar allí para que me mate los Kerchu. Creo. Pero no entiendo por qué. Ya os digo, no me fío. Es que no me fío un pelo de Quark. Ya. Es que no me fío. Los tonos de voz que pone son muy... De... De que no. De que... No la está jugando. Vale. Tenemos que utilizar helicóptero aquí. Qué pesados con helicóptero, tío. ¿Dónde la mandas? Pizco. ¿No ves aquí? Tío. Ahí. Vale. Cuidado que me queda siete de vida y ya la vamos a palmar. A ver cuál es la pared que tengo que destruir. Será aquí? Vale. Vale. Habréis visto un corte que he ido a abrir la puerta. La rampa gravitatoria norte está siendo sometida. Droide de mantenimiento ha puesto avanzado de seguridad. Via. Droide de mantenimiento ha puesto avanzado de seguridad. No. No. Espero que esta parte no sea muy larga ahora porque ya se me está largando demasiado esto, eh. A ver. Mecánico a muelles de carga. Mecánico a muelles de carga. Mecánico? ¿Quieres un mecánico? Voy yo. Te arreglo ahí. Te arreglo ahí. Los altavoces. Esto seguramente nos llevará hasta... Todo este recorrido no creo que sea solo para el quitón de oro, pero el quitón de oro tiene que estar por aquí. Vale, y que más? Vale, y esto tiene que ser... Recluso número 394K, McConnary, Crowe. Preséntese en zona de aislamiento, recluso número 394K. Ah, por esto. Acorda, Crow. Preséntese en zona de aislamiento. Cuando se acaba el y esto... Ahora, 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 ahora. Uh, vale, hay que reponerlo. No, pero suelta. Ginepollas. ¿Puede venir un enfermero a la cafetería? Enfermero a la cafetería. Olviden eso último. ¿Puede venir un forense a la cafetería? Forense a la cafetería. Vale, quitando oro y una plataforma que... Creo que es un teletransportador solo. Sí. Pues, youtuberos, aquí lo vamos a dejar. Lo hemos descubierto todo en este planeta. Tiene pinta, por lo menos. Ah, nuevo sector. Mira, mira, mira. Sector Praxus. Yacindu, este es el planeta de los Kerchuk. Tiene pinta de que va a ser súper complicado. Y de este es del que venimos. Vicerón, dos de dos. Ya está. Ya lo hemos hecho todo. Ya lo hemos hecho todo aquí. Y en el anterior me falta un gitón que no sé dónde está. Y también me falta el otro plan, creo. Y... Y... Bueno, los soloplanes... No os preocupéis que cuando terminemos, al final de todo, cuando vea yo que es el último planeta, los iremos a buscar todos para conseguir el Taun. Y ya está. No os preocupéis, que lo veréis. Y bueno, no tengo nada más que comentar en este planeta. La verdad que ha sido un poco sosete. Muy sosete ha sido este planeta, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Esperemos que el siguiente sea algo más interesante. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente capítulo. Cuidaros. Chao.